El Monje Rebelde y Dirk Maluk se enfrentan a luchadores de vieja data, que vivieron la época dorada del deporte y que a pesar de los años mantienen su habilidad y destreza en el combate. Es el caso del Hércules Negro, un panameño que llegó a nuestro país hace más de 20 años cuando se dedicaba por completo a la lucha libre, cuando se podía vivir de este deporte y que por diferentes razones decidió pasar el resto de su vida en este país. Pues yo empiezo la verdad a los 10 años la lucha olímpica en Panamá. Donde me fue muy bien y fui selección de Panamá hasta los 20 años. Pues llego por una invitación de la empresa Ranking Mundial en el año 84, como invitado a un evento de lucha libre internacional. Pues la verdad había buenas oportunidades. Aquí era mi lugar de base, pero viajaba por todo Centroamérica y Sudamérica y decidí quedarme aquí porque me parecía que es bueno, bueno el deporte aquí. Siempre soñé con ser un buen luchador a nivel amateur y profesional y lo logré al esfuerzo de mucho entrenamiento y sacrificio. A diferencia de la mayoría de los luchadores, el Hércules negro nunca ha usado máscara y para eso tiene sus razones. Pues nunca me gustó el antifaz, pues respeto a todos que usan máscara, por algo será. A mí nunca me gustó usar máscara. ¿Por qué? Porque me parece que un gladiador tiene que estar desenmascarado, un verdadero gladiador. Eso es lo que pienso yo, buen cuerpo y sin máscara, buena preparación física. Fishman es un veterano de la lucha y adoptó su nombre y el diseño de su máscara de un legendario, el Rayo de Plata. Nadie creyera que debajo de esta máscara se esconden poco más de 50 años, de los cuales más de 25 han sido dedicados a la lucha libre. El Rayo de Plata Esto empezó, empecé a ver la lucha, empecé a ver la lucha desde la copa a los árboles, pues no tenía plata para pagar la entrada. Después cogía, comía en los restaurantes, paraba a los perros para que le dieran a los perros del coliseo y me dejaran de entrar. Entonces empecé ahí, ya empecé a trasladarme con los luchadores, ya ellos empezaron a entrenarme y eso se me fue metiendo como en la sangre y ahí empezó toda esta gran historia. Ya conocí a un señor que llamó el Rayo de Plata, campeón acá en Colombia y en México. Y él empezó a ponerme más cuidado y es el que me entrenó y yo soy el luchador que soy. A ver, mis hijos, mi mujer, mis hijos, pues más que todo mis hijos. Mis hijos son mi centro de vida, son estudian, yo trabajo en una empresa, salgo en las mañanas, hago deporte un rato, me voy a trabajar, vuelvo en las tardes, soy adicto al deporte. Vivo a todo momento queriendo hacer algo, entrenando, en estos momentos estaba dando la clase allá, poniéndolos muchachos a llevar un rato y poniéndolos en condición para las próximas luchas que hay. Trabajar y ver por mis hijos, crearles a mis hijos unos buenos fundamentos de vida, una buena razón de ser. Muchos menosprecian la lucha libre y no la consideran un deporte, pese a la disciplina y dedicación con la que diariamente practican estos personajes. Para muchos es una práctica que incita a la violencia, para otros es una payasada. Como todo, tiene sus defensores y detractores. La gente critica mucho cuando ve sangre, dicen que es mentira. Mucha gente la tilda que es salsa tomate y en verdad no. La gente dice que esto es muy violento, sin discriminar cualquier otro deporte. Este deporte es violento, entre comillas, por las personas que lo practican, que somos profesionales. Llevamos 10, 12, 15 años. Hay personas que llevan 20 años en esto. Ya se saben cuidar, saben brindar un espectáculo. Lo más violento, una riña en la calle. Lo que vemos a la salida de los estadios, unos hinchas que no tienen ni tos ni son, esos generan violencia. Nosotros acá que generamos un desahogo para la gente. Nosotros brindamos el espectáculo, la gente grita y la gente sale feliz, sale normal. Para ellos es una disciplina que merece todo el respeto posible. Una disciplina con la exigencia de cualquier otra y a veces mayor. Una disciplina que tuvo su momento de gloria, pero que poco a poco ha ido desapareciendo. Pero que aún existen personas que creen y guardan la esperanza de rescatar. Este deporte no es para gente violenta, para animales como lo catalogan a uno. Nosotros somos personas comunes y corrientes. Simplemente llevamos dos vías paralelas. La vida normal de la persona del común y la vida como luchador. Esto es muy bello. Es un deporte muy lindo. Hace muchos años acá se veía con furor. Desafortunadamente hoy por tantas cosas ajenas se ha venido como estancando un poco, pero nosotros lo queremos revivir. Si hay gente que le gusta esto, le gustaría entrenar. No por venir a mirar qué es lo que hacen, quiénes son, sino realmente porque le nacen, nos invitamos a que vengan. Esto es un deporte noble. Es algo también colombiano. No simplemente lo que vemos por televisión. Acá también hay buenas cosas. Hay buen material humano acá en nuestro país. Hay que rescatar el compañerismo entre los contrincantes de lucha. Y aunque a veces, en medio de la adrenalina del combate, la sangre se suba a la cabeza, estos hombres nunca pierden sus cabales y no dejan de tener presente que lo único que buscan es entretener a la gente, que también vibra al lado de ellos. La lucha libre para nosotros es un deporte, pero es un espectáculo. Nosotros tratamos de que la gente deje todo el estrés gritando cuando nosotros nos enfrentamos entre nosotros mismos. Los reglas son muchos, son diarios. Además de revivir la práctica de este deporte, sueñan con llegar a ser el número uno a nivel mundial. Por eso no dejan de prepararse. Pero a pesar de ser tanta la pasión, no quisieran que sus hijos se dedicaran a la lucha libre, por las múltiples adversidades que conlleva la práctica. Tengo uno que está metido en este cuento, es mi acompañante. Hoy no vino porque estaba destruyendo, pero él siempre vive pendiente de la lucha libre, quiere hacerlo. Pero mira, no me gustaría, esto es muy difícil, esto es muy duro y se necesita mucha disciplina, mucha perraquera. Pues en este país, lástima, no es muy bien apetecido este deporte. Estamos luchando, haciendo de todo para que la gente llegue a ver un espectáculo. Pues no quiero que pase por estas vainas, porque uno por querer tanto este deporte tiene que someterse a muchas cosas. No, me gustaría que fueran deportistas, pero que en este momento no me gustaría que se metieran al cuento de la lucha. Porque es un deporte agresivo, aunque mucha gente no lo crea, nosotros tenemos que sufrir para llegar a donde estamos. El dedicarse al entrenamiento, a los golpes, a las caídas, al sacrificar ciertas cosas por estar metidos en esto. Sin embargo, a veces es difícil. Es el caso del Hércules Neto. Su pequeño hijo vive la pasión al lado de su padre, lo acompaña a los entrenamientos y disfruta de los mismos. También se prepara en una escuela de lucha grecorromana, pero muy seguramente le llevará cierta ventaja a sus compañeros de clase. Es que desafortunadamente, a pesar de haber muchos seguidores de este deporte, la falta de apoyo hace que competencias internacionales se roben el show, desplazando a los nacionales. Porque nosotros estamos con la idea de la lucha libre americana, donde vemos tipos de 1.90, unos cuerpos. Nosotros siempre vemos, nosotros, todo el colombiano tiene la manía de copiarlo de afuera y no ver el valor que tenemos cada uno de nosotros acá en Colombia. No solo en este deporte, en cualquiera, acá hay personas normales, de cuerpo normal, que puede ser muy bueno, mucho más que ellos. Simplemente tenemos el error de siempre copiar lo malo de otro lado y como reflejarlo ante nosotros. Por eso, se da esta la oportunidad para que las personas que sientan gusto por este deporte acompáñen los enfrentamientos y, por qué no, lo practiquen. Que apoyen la lucha libre, apoyen el deporte nacional. Nosotros tenemos buenos elementos acá. Y cuando vean deportes de contacto o algo, no los tilden de payasos o no los tilden de sanguinarios. Nosotros damos mucho y sudamos mucho por estos deportes. Estos luchadores de corazón, legendarios guerreros, no quieren que la lucha libre desaparezca de nuestro país. Por eso, la empresa SAU ha decidido crear una escuela de formación en busca de nuevos amantes de este deporte y, por supuesto, quieren dejar un legado en los jóvenes para que no se pierda esta tradición que, en un tiempo, despertaba tal vez la misma pasión que hoy despierta el fútbol. ¡Gracias!